cordial saludo amigos de rango gómez aquí vamos llegando al puente guillermo gaviria correa que une el municipio de yondo con barranca bermeja que horas son mi amigo domingo son la una y cinco exactamente la una y cinco para que ustedes sepan que estamos pasando en pleno mediodía de pronto por eso se ve tan clara la imagen vamos despacio domingo esta parte si le le pido el favor vamos despacio corte orlando mucho calor en barranca no estamos en el carro con aire acondicionado no doña raquel como va que quiere decir que me toca al hombro no puedo tomar porque usted sabe que mis elementos no son sofisticados y muevo la cámara y se pierde la nitidez de todas maneras ustedes el mejor producto de colombia la diversión de los pobres por favor no le suban a la cerveza el lado lo único que el pobre se se alegra bueno cordial saludo barranca bermeja de el alma usted también calladito tiene hambre tiene hambre domingo ya casi vamos para el puesto 43 del muelle donde llamó destina vamos a para que orlando conozca esa hermosa mujer bueno este es el puente vengan al puente vengan de día vengan a esta hora con el sol con el calor tráiganse su fresco su gaseos y está pero por favor la botella desechable llévesela para la casa no la deje aquí de tirar la carretera cuiden el río magdalena cuando vayan mañana a misa cuando vayan mañana a la iglesia hace su oración a su templo a la casa de dios no al culto por favor no dejen la bolsa de basura en la esquina y después van para misa no señor son pecados no dejen la basura en el separador vayan a la iglesia y digan dios mío ayúdame a ser buen ciudadano ayúdame a bendecir la tierra que piso ayúdame que dios viva en mí y yo viva en el corazón de dios ayúdame a cuidar este planeta que los pescados están caros por mi culpa por mi culpa y por mi sola culpa porque yo no cuido el medio ambiente porque no sé lo que vale un árbol porque no sé lo que vale una gota de agua porque busco el oro porque busco el petróleo porque busco la riqueza y no sé que la riqueza está en el corazón del hombre en el espíritu del hombre y lo que el hombre ve y lo que el hombre aprecia y lo que el hombre ama pero eso es un palabra de un cura pero yo no soy cura el cura es otro chao hasta luego chao no sé silbar me gustaría silbar duro pero chao ha 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 Gracias.